Este video lo vamos a dividir en dos partes. La primera será sobre el sueño de Sumihiko, sí, el descendiente de Tanjiro. Este es un capítulo aparte del último sobre las reencarnaciones, y dan algunos datos interesantes. Y la segunda parte será sobre información extra sobre las reencarnaciones, dejándonos más claro algunas cosas y nos muestran una reencarnación más que no se vio en el último capítulo, así que vamos a darle. El capítulo empieza con Sumihiko diciendo que ama dormir. Últimamente ha estado soñando con su abuela, por eso le gustaría dormir por siempre. Cuando era pequeño, solía ir a jugar con su abuela todos los días. Ella siempre le contaba sobre los demonios que existieron hace mucho tiempo. Él siempre la escuchaba, mientras retenía el aliento de la emoción. Era como un gatito asustado, mientras su hermano simplemente decía, los demonios no existen. Por lo visto, las historias sobre los demonios han ido pasando de generación en generación, al menos hasta ahora que sería la tercera generación, ya que Sumihiko es el bisnieto de Tanjiro. Ya que en la actualidad para ellos no existen los demonios, ya sabes, sin contar a Yuchiro ni Chachamaru, porque nadie externo a los Demon Slayer sabe que lo son. Debe ser difícil creer que los demonios existieron. La abuela solo asentía y le acariciaba. Así es, porque sus tatarabuelos trabajaron muy duro para derrotar a esos horribles demonios. Ahora todo está bien. Él, en serio amaba a la gentil mano de su abuela. Me gustó este comentario sobre la gentil mano de su abuela. Pienso que es una referencia a Tanjiro, como cuando Rui siente la cálida mano de Tanjiro. Cuando le preguntó por toda la gente que murió, ella le dijo que definitivamente habían reencarnado y que están viviendo sus vidas con sus seres queridos. Entonces, de repente su hermano se enojó y dijo que eso era una mentira. Yo no recuerdo nada de mi vida pasada. Deja de mentir, abuela. Cuando se puso a pensar en cómo todos podrían estar viviendo sus vidas felices después de reencarnar, sintió como que su tristeza y soledad se habían ido un poco, y eso le hizo sentir mejor. Cuando le dijo eso a su hermano, mientras le daba la espalda, él solo dijo, sí. Pienso que este comentario lo puso Gotouge como diciéndonos que a pesar que muchos personajes queridos dieron su vida para alcanzar la paz, al menos podrán vivir la vida que debieron haber vivido al reencarnar en este nuevo mundo pacífico. Eso da algo de satisfacción. Sumihiko espera que esos demonios no vuelvan a ser demonios el día en que reencarnen. No sabe cuánto tomará, pero está seguro que algún día serán perdonados por sus pecados. Me gustaron estas últimas palabras de Sumihiko. Este dato mencionado es muy interesante, ya que básicamente nos aseguran que los demonios reencarnarán en algún momento. Según estuve leyendo, hay varios tipos de creencias sobre la reencarnación. Pero por lo que veo, esto se consigue después de haber expiado o superado el peso de su karma. Es decir, todas las consecuencias procedentes tanto de sus buenos como de sus malos actos. Esto quiere decir que los demonios no reencarnarán hasta que expíen todos sus pecados y esto tardará más que con los que lucharon para alcanzar la paz. Personalmente a mí me gustaría ver una casa y Koyuki siendo felices. Me pregunto, ¿cómo eran mis tatarabuelos? Envidio a quienes los conocieron. ¿Qué comida les gustaba? ¿Qué colores? Me encantaría que alguien me lo cuente, porque las vidas humanas son como historias. Mi vida es una historia en la que yo soy el protagonista. No importa si fue hace décadas o siglos o incluso hace milenios. Al final, todas son solo las historias de las personas y estoy seguro que mi familia, así como la gente que no conozco, todos tienen sus historias. Historias geniales que solo ellos conocen. Tal vez algún día Sumihiko sepa de sus antepasados por el libro que dejó Zenitsu. Estas últimas palabras son interesantes, ya que nuestra vida sería como un libro. Cuando nacemos, ese libro se abre y se empieza a escribir la historia de nuestras vidas hasta llegar a cerrar ese libro concluyéndolo. Todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida, desde bebés hasta ancianos, ocurren en un breve lapso al que llamamos tiempo. Y así, todos somos los protagonistas de nuestras historias, creando una infinidad de libros con historias geniales, tristes, alegres y llenas de muchas experiencias en cada página. Empecemos con la segunda parte, en el cual vamos a ver más detalles que nos dejó el autor sobre las reencarnaciones. Primero nos muestran a Sumihiko y Kanata, ambos descendientes de Tanjiro y Kanao. Luego del último capítulo del manga, donde vemos la travesía de Sumihiko por llegar temprano a la escuela y todo el alboroto que hace, la policía y sus padres lo regañan por horas después de haber hecho algo peligroso. Se puso a llorar en el parque de camino a casa. Esto de llorar en el parque más adelante cobra sentido. Sueña con trabajar en un zoológico y le gustan los perezosos, tal vez porque duermen tanto como él. A Kanata le llaman el ladrón del primer amor. Por lo visto es muy popular con las chicas, se arrepiente de no haber tratado bien a su abuela. Como vimos en la historia anterior, él es muy cortante y poco amigable al hablar. A menudo dice lo que piensa sin tapujos, básicamente como Tokito al inicio. Dice la verdad y lo que piensa, pero de una forma fría sin importar los sentimientos de los demás. No es mala persona, pero ser amable con los demás lo haría una mejor persona. No tiene novia. Este dato es curioso porque yo tenía entendido que Toko es su novia, pero ahora por lo que veo con más detenimiento, nunca se menciona que es su novia, pero dan señales como si lo fueran. Por ejemplo, esta escena coqueteándose, y luego cuando están tomándose de las manos. En Japón, no cualquiera se deja tomar de la mano si no es con alguien que considera especial. Así que podemos decir que es semi norteño. Luego están Yoshiteru y Toko, ambos descendientes de Zenitsu y Nezuko. También nos muestran a sus dos hermanitas, aunque no nos dicen sus nombres. La de la derecha parece una Zenitsu mujer, y la de la izquierda como una mini Nezuko. Estas hermanitas, Yoshiteru las llega a mencionar diciendo que todas las mujeres dentro de su familia no eran más que calladas y dóciles a excepción de Toko. Una vez un camión atropelló a Yoshiteru mientras protegía a su hermana. Se salvó sin mayor complicación gracias a que Toko le aplicó bien los primeros auxilios. En el fondo es un buen chico, pero suele comportarse como un estúpido. Parece que sí heredó esto de Zenitsu. Ahora a Toko. Ella sabe que Yoshiteru puede hacer un buen trabajo si se lo propone. Espera que algún día pueda actuar de forma madura. Su sueño es ser fiscal. Yoshiteru logra entrar a la preparatoria gracias a que ella lo obligó a estudiar. Con razón en el capítulo ella lo regaña para que deje de holgazanear y se ponga a estudiar. Es estricta, pero lo importante es que se preocupa por su hermano. Los tres chicos de la clase de natación. La reencarnación de Sabito, Makomo y ya que Tomioka no murió a mano de los demonios, supongo que es un descendiente o quizás reencarnó para reencontrarse con sus amigos. Y qué bueno saber que aquí ellos son mejores amigos. Aoba Hachibira, de 28 años, descendiente de Inosuke y Aoi. Su grupo encontró una flor extraña llamada la flor azul del infierno, pero por un pequeño descuido todas estas flores se marchitaron. Ya que esta flor florece solamente durante el día y solo dos o tres veces por año, es muy complicado estudiarla y todo su equipo fueron criticados, denunciados y clamados. Así que perdió su trabajo y se fue a llorar al mismo parque donde estaba Sumihiko. Por eso mencioné que más adelante cobraría sentido el dato que Sumihiko se puso a llorar en el parque de camino a casa. Parece que ambos llorando pudieron entenderse y se hicieron amigos. Aoba tiene un hermano menor. Toyuro, el chico que acompaña a Sumihiko camino a clases. Acá nos confirman que es el descendiente de Senjuro, el hermano menor de Kyojuro. Aún así, pienso que es la reencarnación de Kyojuro, ya que ser un descendiente no invalida ser la reencarnación. Y curiosamente es cercano a Sumihiko. Pienso que así sería la relación de Tanjuro y Kyojuro en un futuro si éste no hubiera muerto. Toyuro es extremadamente positivo. Dice gracias incluso cuando lo insultan. Las reencarnaciones de Kanae Ichinobu. Las bellezas de la academia femenina Sekirei. Bueno, una academia solo de mujeres. Y entre todas ellas destacan por su belleza. Aquí están los policías que perseguían a Sumihiko. Uno es descendiente de Sanemi, ya que él sobrevivió a la pelea contra Musang. Y el otro, aunque no lo mencione, es notorio que es la reencarnación de Genia, ya que él murió a manos de la luna superior 1. A pesar que aquí no son hermanos de sangre, se llevan tan bien que son como hermanos desde que los arrestaron por lastimarse la cara el uno al otro por andar jugando con cuchillos. Me gusta saber que tienen un cariño de hermanos, ya que Sanemi y Genia siempre se quisieron proteger el uno al otro, aunque cada uno a su manera. Los señores del Chogi, pues es obvio que son referencias a Jigoro y Urokodaki. Maestro de Zenitsu a quien quería como un abuelo y maestro de Tanjiro. Los bebés gemelos. Me gustó la referencia de las mantas con el patrón de niebla. Son las ropas que tenían Muichiro y Yuichiro cuando eran niños y vivían juntos. Los hermanos Tokito crecerán llevando una vida pacífica como debieron tenerla. Es triste saber que ambos murieron muy jóvenes a causa de los demonios. Yuichiro murió a los 11 años y Muichiro a los 14, siendo los más jóvenes del anime. Descendiente de Goto, el Kakuchi que encontró a Tanjiro y sus amigos en el Distrito Rojo y descendiente de Takeuchi, otro Kakuchi. El director de la escuela donde estudia Sumihiko es el descendiente del todopoderoso Murata. Descendiente de Kotetsu, el niño que ayudó a Tanjiro en Villa Herrero y Kanamori, el herrero de Inuzuke. Kotetsu es básicamente igual a su máscara. Haganezuka. Bueno, en el capítulo sobre las reencarnaciones, solo hay un cartel con una referencia a Haganezuka, pero en sí no lo muestran. La reencarnación de Gyomei, que es el maestro gigante de la guardería o preescolar. El trío de lolis que viven en la finca de la mariposa. Kiyo, Naho y Sumi. Esto que se viene es un dato interesante. Las reencarnaciones de Mitsuri e Iguro, que son la parejita amorosa del restaurante, tienen cinco hijos. Me quedé como, ¿qué? Por lo visto el Iguro no perdió tiempo desde que reencarnó. Ya parecen familia de la Tam con muchos hijos, pero da gusto saber que cumplieron su promesa de amor así sea en otra vida. Descendiente de Usui, por lo visto heredó su lado atlético y hace gimnasia competitiva. Tiene siete hermanos. Si bien es mucho, recordemos que Usui viene de un clan ninja y tiene tres esposas. Tal vez sus siguientes generaciones han seguido con esa tradición poliamorosa y el padre de Tenma tiene varias esposas. Por eso esa cantidad de hermanos. El anciano que tiene el nuevo récord de la edad más avanzada de Japón es Kiriya Ubuyachiki, el hijo del patrón. Y bueno, Yuchiro y Chachamaru son los únicos demonios sobrevivientes y nadie sabe que no envejecen. Qué bueno saber que son amigos, ya que ambos participaron en la pelea contra Musan y ellos mantienen los recuerdos de todos los Demon Slayers que hicieron este futuro pacífico realidad. Por cierto, Chachamaru es el único animal demonio que sale en todo el anime. Y esto es porque Tamayo lo convirtió en demonio al igual que Yuchiro también fue convertido por Tamayo. Por eso ninguno de los dos estaba bajo el control de Musan. Este es uno de los datos que más amé con todo mi ser. Una parejita feliz con sus hijos. Y es nada más y nada menos que la reencarnación de Yorichi y Uta. Ya que ellos no tuvieron descendientes, obviamente son sus reencarnaciones. Yo diría que ambos eran de corazón noble y se merecían una oportunidad para ser felices, ya que Yorichi desde que era pequeño se escapó de su casa viviendo solo y Uta era una huérfana. A pesar que cuando se conocieron sí se volvieron pareja, el ataque de un demonio acabó con la vida de Uta y de su hija desde su vientre, dejando solo a Yorichi nuevamente. Yorichi, a pesar de ser el hombre más fuerte del mundo, fue un hombre que vivió una vida triste sin el amor de su familia. Su madre fue la única mujer de su familia. Ver que tienen dos hijos me da satisfacción, porque me hace recordar a la escena cuando Yorichi llora abrazando a la hija de Sumiyoshi, pensando en su hija fallecida. Fue muy cruel como perdió a sus seres queridos de un momento a otro, ya que Yorichi llegó tarde a su casa por quedarse ayudando a un anciano. Si no fuese por eso, hubiera podido salvar a Uta, así que se habrá quedado con un remordimiento muy grande en su corazón. Siempre me gustó esta parejita. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, hubieron varios detalles interesantes que personalmente yo no sabía hasta que me enteré de esto. Pueden dejar su buen like y compartir el video para llegar a más personas. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!